Hace más de tres meses presentamos la carpeta de protocolos, que esa fue presentada en mano a Santiago Ache, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, y al día de hoy no hemos tenido ni una respuesta ni positiva ni negativa, haciendo caso omiso a nuestra petición formal. Luego de eso hemos presentado a Pablo Testa, el día de ayer, un pedido también formal por la resolución 1723 del DNU Nacional 723, en el cual estamos pidiendo que se resuelva toda nuestra situación laboral de los trabajadores de la industria de eventos. Estamos convocando para el viernes 20 de agosto a las 10 de la mañana a todos los trabajadores de la industria de eventos, también sus allegados, a que participen en este pedido que queremos hacerle al Estado para poder volver a nuestra fuente de trabajo. ¿Qué es lo que plantea ese protocolo que ustedes presentaron oportunamente? Bueno, la carpeta, obviamente a foros correspondientes a cada espacio, también al aire libre, se ha planteado también las distancias, el tema de la vacunación, y bueno, que ha avanzado bastante hoy en día en la provincia, por eso mismo es que consideramos que con la carpeta presentada ya se puede volver a trabajar, repito, hace tres meses que fue presentada en la municipalidad. ¿Cuántas personas ustedes calculan que hoy por hoy no pueden trabajar producto de toda esta situación? Solamente en la ciudad de Paraná hay más de 10.000 personas afectadas al no poder desarrollar su actividad laboral, a eso hay que sumarle todas sus familias, ¿no?